¡Suscríbete! Y aquí nos hemos puesto un poquito románticos Por eso las velas Y vamos a estar así románticos Pero no menos ardientes hasta la medianoche Y ahora vamos a ver que nos deparan Nuestros titulares de esta noche ¡Veamos! Después de toda la apachotada Que significó su estreno como congresista Al lado de su ex marido ¡El pinto perro! ¡Fentúe yo de este país! ¡Para usted lo van a entrar! La mil veces bautizada Roba Cable Les lanza a sus adversarios un desafío Que estremece las estructuras del Congreso No importa cuántos años hayan pasado Desde la última vez que lo visitó Solo hay un parque en Lima Que merece ser conocido Como el guardián de todas las leyendas ¡Veamos! ¡Vamos! Dicen los más viejos Que todo danzante sabe qué día deberá morir Dicen también Que no son ellos quienes tañen las relucientes tijeras Que es el Apu Guamani Que mueve sus manos y pies Hola yo soy Katerin Díaz Hoy les voy a presentar la ruta del ceviche A través de los ojos de esta colombiana Hoy despejaremos las dudas De por qué el ceviche Siendo un plato aparentemente sencillo Es el orgullo de todo un país Que tiene el mar más rico del mundo Telos, mataderos o huariques del amor Nadie duda que los hostales se han convertido En parte del paisaje urbanístico de la capital Cuyas parejas calentarán el día de los enamorados Más que el propio sol de este verano ¿Cómo dejan los cuartos los parejos? Ah, lo destrozaron El condón Este pequeño pero poderoso Barato y fiel compañero protector De las más salvajes batallas Es el amigo elegido de cada noche ¿Tú usas o no usas condón? ¿Cuál? ¿Con qué cuál? ¿Cómo es eso? Servidos y para comenzarla de nada Vamos a tener un encuentro cara a cara Con uno de los personajes más peculiares E indecifrables del complicadísimo mundo De nuestra política Nos referimos a la parlamentaria Celia Anicama Conocidísima también en todo el país Bajo el pintoresco apelativo de la robacable Hace poco ella fue suspendida De sus labores congresales Y hace apenas unos días Se fue ofremiéndole Ciclante por parte de la primera dama Luego de querer saludarla De parte de todas las damas Y que más Bueno, bueno Chanet Mori conversó En exclusiva con esta Controvertida parlamentaria Y esta es su historia Nunca para mí Nunca pienso en mí Tú sabes señor Tú sabes todos los años Que hemos venido trabajando Y ayudando Yo sé que tú me vas a seguir ayudando Yo sé Que no es fácil Yo lo sé Pero tan solo con tus manos Con su bendición Se va a poder Cuando todos ya la habían sepultado En la escena política del país La controvertida congresista Celia Anicama Ñañez Toma fuerzas celestiales Para resurgir de las cenizas O al ave fénix Y es por eso que estoy luchando Para demostrarle a todo el mundo De que es falso De que es falso Toda esa acusación Y lo voy a hacer Por el honor y el mérito A mi padre y a mi madre Después de toda la pachotada Que significó su estreno Como congresista Al lado de su ex marido Que le ayudó a quedar Más en ridículo La mil veces bautizada robacable Les lanza a sus adversarios Un desafío Que estremece las estructuras del Congreso De este destierro político Logrará sobrevivir Cuando termina su inhabilitación En el Congreso ¿Qué va a hacer usted Para que ya la gente No la identifique Como la robacable? Bueno No me preocupa La gente no tiene la culpa De este término Porque nunca se robó Al contrario Voy a sacar una ley Y si yo sea de paso Invito a todos los cableros A todos los cableros Porque la ley tiene muchos vacíos Recién me he preocupado Desde el día que me acusan Miren, se dan cuenta Y así no saben Que hacen las cosas Quizá usted Al escucharla defenderse De las tremendas acusaciones En su contra También se habrá preguntado Si estábamos frente A una prima remota De sus ideas O de un capítulo sacado De una novela De Corín Tellado Mi función Es cabal y entera Mente Que no tengo tiempo Ni para mí Con esto le digo todo Hasta yo lavo mi ropa Con decirles Que no tengo tiempo Ni para mí Se sintió mal Cuando la Cuando los congresistas Se reyeron de usted Cuando mencionó En la comisión Que usted lavaba su ropa Que no tenía tiempo Y por eso se dedicaba A esos quehaceres Te quiero ser muy sincera Porque quería que me conozcan Personalmente Como es Celia En mi cama En un momento Como que Con esa sonrisa Que tuvieron algunas personas Que no tenía nada que ver Con la respuesta Y yo les doy la razón ¿Por qué? Como dije Una pachotada Pero ¿A causa de qué? De que no No escuché la acusación Prácticamente respondí A la deriva En el sexto día Usted puede resolver Esa duda De saber Quién es realmente Esta polémica Legisladora Pisqueña La que Sin ánimos De reconocer culpas Habla de un error De tan solo Un error Que cometió Por ser novata En política Yo pequé Por ser muy Muy desenvuelta Ah Fue muy desenvuelta Al empezar Esa gran desenvoltura Ante las cámaras Le sigue ayudando Eso sí Para captar La tensión De la prensa Pero no tanto Para recuperar La amistad De sus partidarios Nacionalistas ¿Ven a recibir A Raúl? ¿No tiene que le pueda Hacer un desaire Por ahí? Bueno Ustedes serán testigos Si te lo hacen No creo Hace pocos días La primera dama Simplemente La dejó Tirando cintura Durante una visita A Pisco Hola ¿No la llamó Por teléfono Para decirle Que usted estaba ahí Para recibirla? No, no No me convocó Ni tampoco Yo le llamé Pero eso No le dio Un poco de pena De molestia Bueno Como persona Por la sensibilidad Claro Me chocó un poquito Se siente usted Menospreciada Al contrario Digo Más bien Veo Que Tiene Quizás Mala asesoría Quizás Digo Porque no sé La razón Circunstancias Tendría que Convencerme Conversar directamente Como me gusta Hacer las cosas Y si Por el terreno Que dice usted Que no me quieren Que me lo digan Ahí Está la foto Del presidente Ah Por supuesto Sí Pero lo he tenido Ahí presente Sí Bueno Lamentablemente Pues este Tenemos que Acudir A las oficinas Talleres Del congreso Y como ustedes ven Todavía no me alcanza Mi marquito Que cuento Encarguido Mi personal Pero Lo importante Que esté el presente Sí Juro No sabe aún Si su partido Político La quiere O no Aunque se sigue Aferrando A la imagen Del presidente Como guardando Esperanzas Que un día Voltea a verla Y que al menos Les voce Una sonrisa De respaldo Pero cuando sale A la calle Sí puede medir Su nivel De popularidad ¿Qué bromas? Por ejemplo Hola Como no Cuando son Cuando no son culpables El tono Como lo dice Dice en broma Hola Hola ¿Pero ¿Usted lo toma Deportivamente O se enoja? Igualmente Por lo que El que no Nadie No tema Invitamos A la congresista A almorzar En un exclusivo Restaurante De la Costa Verde Sorprendió Con su confesión Era la primera vez Que la invitaban A salir Con amigos Me dedico más A muchos trabajos O sea No va al cine Al teatro No 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 se va a bailar No A salir con las amigas No O sea Un sábado Un sábado Un sábado por la noche ¿Qué hace? Es como cualquier otro día De repente Haciendo mis proyectos Mis trabajos ¿De televisión? Bueno Por los noticieros Sí Necesariamente ¿Noticieros? ¿Nueve películas? No ¿Series? Tampoco ¿Nada? No me distrae No ¿Programas de No sé Entretenimiento? A veces Escucho Algo de chistes ¿No? Las curiosidades Cómo lo relacionan A la política Ah Los cómicos Cómicos ¿Ya vio su invitación? Sí ¿Y qué le pareció? Bueno Le falta Para invitarme Pero Es un aporte Pero mire Yo le voy a enseñar Mi tarjeta acá Para que vea Señor A ver Trabajamos Entre tu tarjeta ¿Dónde? Hemos realmente Revenido toda nuestra plata Horradamente Señor Espérense Pero ¿Qué? Pero por favor No, no, no Pero hasta alicate ¿Cómo que es esto? Por favor La manualidad De nuestros hijos Estoy nerviosa Por favor La manualidad De nuestros hijos Por favor Es increíble ¿Se molestó? No No porque sé que son chistosos Lo hacen parecer chistes La tristemente célebre Robacable Nació Paradojas de la vida En una calle Llamada El comercio En la provincia De Pisco Ica Nos cuenta Que cuando tenía Tres años Se curó De milagro De una meningitis Saluda Que había matado A muchos niños En Pisco Eso me lo contó Eso me lo contó Mi papá Mi mamá Después Cuando ya crecí Entonces Este doctor Experimenta Una situación De extraerme Todo el líquido Por el cerebelo El líquido Sinovial Sinovial De la De la De la De la De la Que envuelve La masa Encefálica Donde se aloja El virus Para eliminarla Totalmente Y en cuarentena Entonces Logra eliminarlo Y empieza mi reacción De tal manera Que mi mamá Con el extracto De pichones Palomas Cocido Lo licuaba Y me lo daba Por lo bajo ¿No? Por lo bajo Porque no se permitía El alimento Sus padres Quienes ya La habían Desahuciado Se admiraron De sus posteriores Progresos físicos Y también Intelectuales Nada menos ¿Qué cosa No sabía La chiquilla Tenía una memoria Única Reaccioné Mi 100% En el colegio Sacaba diplomas Quería ser La mejor Era Estaba con mi Silletita Iba al colegio A transición Y ya Hacía letras Y ya Este Escribía Quería ser Lo mejor Cantaba Mi papá Se sorprendía En primer año Tenía diplomas Porque Leía Y mejoraba Mi letra En otro cuaderno ¿Qué hubiera Pensado su padre José Anicama Si hubiera visto A la quinta De sus 11 hijos Metida En un escándalo De piratería De señales De cable ¿No han apanado ahí? ¿Cómo creen Que voy a Voy a explicar A mi padre? Celia dice Que de estar vivo La hubiera Respaldado ¿Qué frase O palabras Recuerda A su padre Cuando usted Estaba niña Que todavía Le sirven En su formación Profesional Laboral Muchas frases Muchas frases ¿Como cuáles? Por ejemplo Como admiro A Amir a Muchos A sus amigos Que Decía Mis amigos son Tienen hijos Que le dan un nombre ¿No? Que son profesionales Y justo Y justo El día Que lo estaba Adelando Mi papá Yo Agarré coraje Dije Tenía unos años Dije Espero que el alma Exista Y que nunca me abandone Me dé valor Mi culpa Y prometí ser profesional Sabiendo que Dejó muchas deudas ¿No? Celia Nicama Estudió ingeniería pesquera En la Universidad San Luis Gonzaga En Ica Y nos aseguró Que siempre fue La mejor estudiante De su promoción Si no hubiera estudiado Habría sido Volebolista Profesional Aunque usted No lo crea Hasta casi fui Deportista Fui seleccionada Para Para Prepararme con Gina Torreaga En el vole ¿Ah, sí? Sí ¿Sueve jugar vole? Por supuesto ¿En qué puesto? Salvadora de pelotas O sea, levantadora de suelo Ah, levantadora de suelo O sea, imagínense Mis manos son feas por eso Porque Tiran el mate Y corro Y ya calculo Desde el momento que dirigen la mano Ya sé dónde va a caer Ya Corro y pongo la mano Y se le salvaba la pelota Ahora viene la parte de su historia Quizá para muchos Surrealista Eloy John Mesa Cuando conoció al entonces estudiante de Derecho Eloy John Y se enamoró Y salgo Y veo a un chico apuesto Serio Respetuoso Y aquí me buscas Le digo Y él me queda mirando Y me dice Buenas tardes señorita Señorita entre mí Dijo Sentí un helado La amo más que nunca La amo más que nunca Dame un beso a mi amor La quiero más que nunca Sino que en la política Se dan esos fenómenos Y me abrazó Que me sentí que se Me caía, ¿no? La emoción Me abrazó Y eso fue todo Ya con eso consideré Que era mi enamorado Después llegaba a la casa Y me dio mi besito En la cara Pero yo un poquito Un poquito más cerquita Y el hecho de no Sentir el rellazo Y de mí fue emocionante Porque me sentí paralizada Entonces no reaccioné Creo que ahí dijimos todo Oiga No corras Ven para acá No corras Ven para acá Así comienza nuestro amor En primavera Cuando la raza de Rosal Son como celia Después de doce años De relación La tímida chica De su casa Aceptó casarse Con su primer enamorado Quien se había asimilado En la FAP Como abogado Dice que su boda Fue de sueño Sin embargo La naturaleza No le dio el privilegio De convertirse en madre Ni siquiera Por inseminación artificial Y comete el error Intensivamente De levantarme una tímida Me gusta que todo Esté en orden Y basta que levanté 15 centímetros Y sentí un dolor horrible Ahí me llevó el cólico Y ahí fue que lo perdí Y yo dije Bueno esta ilusión La he tenido Y se ilusionó Bastante Yo también Ya Dios Quiera Seguramente Dios Quiere que no sea por algo Yo creo que si a estas alturas Hubiera tenido hijos Con todo ese acoso Y los intereses Que han habido De por medio No hubiera llegado Ni a ser congresista Y sobre todo Que si hubiera sido Congresista Que le hubieran hecho A mi hijo ¿Cuánto tiempo Le duró la pena Por no haber fecultado? Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Y espero tenga la oportunidad He pensado bien Adoptar ¿Qué iba a adoptar? Una parejita de niños Digamos que eso también Tiene que ver un poco Con la soledad Que usted ahora Pueda sentir ¿Usted se siente solitario? Cuando estoy en mi trabajo Que es la mayor parte No Pero cuando estoy En mi departamento Bueno Es que Las cosas Con sacrificio Tienen más valor Quizás el país No 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 me conoce Pero Yo pienso mucho En la gente Que está Olvidada Con un pisco Por ejemplo Llora por su soledad Y a la vez Defiende A su peor tormento En esta parte De la historia Nadie entiende A la pareja Dinamita Del 2011 Divorciados Pero unidos Sentimental Y laboralmente No Esa es una reacción Por defensa Quizás no lo conocen Porque lo han conocido Ustedes En un momento De reacción Por la defensa Lo cierto es que Ayúdame Ayúdame Señor A poder llegar A solucionar La necesidad Del hambre De la miseria Solucionar Esos problemas Que agregan A la vida humana A la vida de todos Dame fuerza Dame fuerza Señor Para poder Amor Amor Que se están preparando Con todo Porque esta es su época Pues no El día de San Valentín Pero regresamos Dicen los más viejos Que todo danzante Sabe qué día Deberá morir Dicen también Que no son ellos Quienes tañen Las relucientes tijeras Que es el apu Guamani Que mueve sus manos Y pies Este domingo En Panorama Una revelación Que ha indignado A todo El país Denunciados Con el dinero De los padres De familia Si usted creyó Que lo había visto todo Lamentamos decirle Que no Breña Cercado de Lima Los Olivos Surco Ate Pueblo Libre O Magdalena Panorama Tuvo acceso En exclusiva A casi 300 Recibos de pago Entre una editorial Y distintos Colegios Grande fue Nuestra sorpresa Cuando encontramos Entre los recibos El nombre Del colegio estatal De San Borja Santísima Niña María Entregas de dinero En efectivo A maestros Los alumnos Aún recuerdan